¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Blasher y sean bienvenidos a un nuevo video. Cambie fuera. ¿Qué onda carnales? Estamos aquí en el corazón de Ciudad Neza. Para ser más específicos, estamos en la colonia de Virgencitas porque vamos a entrevistar a uno de los barrios más antaños de aquí de Ciudad Neza, la banda de los cholos. Vamos a conocer su música, su cultura, sus costumbres. Pero antes que nos centremos a esta cultura, vamos a conocer un poquito acerca de ellos. El origen de los cholos está en la frontera norte que llega después a México a principios de los 70 y que es heredero directo del movimiento chicano de los años 60 en Los Ángeles, California. Surge como una marca de identidad nacional y resistencia social, cultural y política de la población mexicana. Con el estilo nuestro, lo mantuvieron y siguieron recio. Los que lo vimos a un bosque pedo. Y aquí donde vivo fuimos dos primeros. Y como vinieron y como se fueron. Señor Garral, oye, ¿cómo te llamas? Este, yo soy el Chiquis 13. Como muertos tu primer recuerdo. Como la pandilla soy Chiquis 13, señor Chiquis. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el barrio? Yo empecé a andar en el barrio en el 90 cuando tenía la edad de unos 15 años. Pues yo fui el fundador de Sur 13 Vírgenes. Aquí llegan gente del otro lado que llegan con el estilo cholero. Y de ahí yo retomo esto. Yo nunca he ido al Gabacho, pero yo soy sureño de corazón. Aquí como soldados que vienen de allá. Y hay varios soldados que vienen de allá del Gabacho. Pero estamos todos dados de alta, ¿verdad? Yo aquí llega gente de Estados Unidos que ya no están conmigo. Ya fallecieron mis carnales. Pero me saltan al barrio y de aquí yo hago Sur 13. Y me quedo como el líder, ¿verdad? Desde Sur 13 traía una pandilla en esos tiempos de 100 soldados. Oye, ¿cómo te llamas aquí? Me llamo La Loca. ¿Cuántos años llevas aquí en el barrio? Fíjate, me brincaron a los 14 y ya tengo 36. ¿Cómo fue ese famoso brinco? No, pues entre tres morras me dieron una chinga, ¿no? Yo también me defendí y ya cuando terminamos el rollo, pues me pusieron el alias de Loca. Mira, hablando sinceramente, sí agarré a una toda la putiza conmigo. ¿Puedo decir groserías? Sí, no, claro. Sí agarré a una toda la putiza conmigo, no la solté. Entonces cuando me soltaron ellas, yo la solté en el piso. Y por eso me pusieron loca. La mayoría de las veces cuando te brincan, de ahí viene tu alias. ¿Qué onda, Carral? Oye, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Smiley, hijo mío. Siempre metidos en pedos, va a estar dentro de una pandilla. ¿Siempre hay un Smiley? Sí, un Smiley en una pandilla porque siempre están las risas y el llanto, ¿me entiendes? Siempre estamos aquí, es nuestro modo de vida. Vive ahora, después llora. ¿Cuántos años llevas aquí en el barrio? Yo ya llevo un chingo de años porque yo tengo 36 años y empecé como de los 11 años. Yo empecé en las pandillas, a mí todo el mundo me conoce porque yo fui muy chamaco en las pandillas y fui destacado. Entonces, a mí me conoció mucho a la gente porque yo a mis 14, 13 años yo ya vendía en los puestos de ropa de cholos en los tianguis. Ya era yo chalán en ese tiempo, pero ya era colaborador en muchos proyectos. Yo siempre dibujé y tuve talento en varias cosas y no me he cerrado las puertas. Entonces, tengo la capacidad para hablar y desenvolverme con algunas personas. Te fuiste al chancho, torrente de pantalones ancho, siempre se convierte en hip hop, lo que voy hablando es una malomaña, es una forma extraña de imaginarte un rapeo en una pista rara. Oye, por ejemplo, ¿tienes familia? Tengo un hijo, tiene ya 13 años, mi niño va a cumplir 13 años, papá es el smiley. ¿Y a tu hijo le inculcan esta onda de la chola? No, jamás, jamás le he inculcado la onda, aunque conoce del movimiento porque pues obvio creció, nació en él, él no es cholo ni mucho menos, eso que nace en cholos es mentira, es una tontería, pero nosotros no le inculcamos porque él tiene su propia identidad, él tiene que elegir como su vida, o sea, es un niño normal, con obligaciones, con sus derechos, con gustos, con todo. Él es así más bien como punk, le late así ese rollo de los punks, pero no así de pelos parados, no así como que le late la patineta y las camisas de cuadritos, ahorita trae el pelo pintado verde, o sea, yo lo dejo que él tenga su propia identidad. ¿Tú viniste aquí al barrio brincado o cómo fue? Yo llegué al barrio, a mí me brincaron ahí en la calle 19, ahí con la pandilla La Sur 13 del estado, la RLS, la raza loca sureña, nosotros, este, mi pandilla era conformada por camaradas ahí de la colonia y jomitas que también eran las sureñas y venía un camarada allá del gabacho que le hacían el yate y el negro, dientes, despeinado, todos los juntamos ahí en la 19, ahí en el estado del billar, billar de la 16, ahí nos juntábamos todos la banda. ¿Tú, cómo fuiste brincado, qué experiencia te dejó? No, pues, unos putazos, unos putazos. Ahorita toda la banda ya se hizo su familia y todo, ya no se juntan, supongo. Este, pues ahorita nomás nos reunimos para hacer música cuando tocamos, pero ya no es igual que antes que diario estábamos aquí, porque aquí había reglas. En aquellos tiempos teníamos que estar, este, mínimo tres veces a la semana y el barrio debería de estar mínimo a las 11 de la noche. Una de esas reglas, ya nos mencionaste algunas, pero ¿qué otro tipo de reglas había dentro del barrio? Ah, pues antes, antes que nada aquí en el barrio, pues, antes para pertenecer se saltaban al barrio y, pues, era la brincada para asistir en el barrio, se tenía que brincar como mujer y como hombre. Las mujeres con mujeres, los hombres con hombres. Aquí, este, eran, pues, era tres soldados contra el que se iba a brincar y eran 13 segundos, porque se estaban metiendo a la sur 13, a los 13, y formábamos, formábamos el que venía, era el uno y los tres soldados eran el tres, por eso éramos 13, ¿verdad? Tú también te podías defender, tenías que, este, defenderte, no nomás venías a que te pegaran a ser costal, ¿no? También tú tenías que dar y si no daba era, era, este, pues, tu problema. Un camarada cholo dijo una frase chola muy cierta. Los cholos estamos en contra del sistema, pero trabajamos para el sistema. Estamos contra el racismo, pero somos racistas. Somos muy mexicanos para ser gringos, y somos muy gringos para ser mexicanos. ¿Cómo te nombran aquí en el barrio? Con los carnales de las bicicletas me conocen como Juan Diego y, pues, ya el barrio me conoce como El Chuco, ¿no? Carnal, ¿todo desde hace cuánto que estás aquí en el barrio? Pues, yo empecé en el barrio desde los 13 años, carnal, ya vestir como Pachuco a los 18. ¿Qué te motivó a vestirte de esta manera tan chida? Más que nada, es toda una cultura, carnal, desde la vestimenta de lo que es el cholo hasta la vestimenta de lo que es el Pachuco, ¿no? ¿Qué es lo que identifica un Pachuco? El Pachuco, la vestimenta, carnal, más que nada, el sombrero, traje suit, zapatos bicolor, las cadenas, las pinzas. ¿Tú te vistas así diario o nada más cuando te juntas con los carnales? Cuando me junto con los carnales, cuando es un evento familiar y, más que nada, también, pues, cuando se trata de ir a ver una jañita, ¿no?, de estar bien chido con ella. Pero, este, ya una vez que estás dentro de la pandilla, pues, ya te sientes con una identidad, ¿me entiendes? Uno, cuando eres morro, sales a la calle, muchas de las veces lo que buscas en las calles es una identidad, un nombre, un aspecto, una forma de ser. Entonces, cuando tú encuentras eso, incluso cuando cualquier persona la llega a encontrar, porque hay personas que tienen 30, 40 años y no tienen identidad, me cae, carnal, y que el día que llegan a encontrar su identidad, es decir, encuentran la felicidad. Creo que tienes tatuajes. ¿Qué tatuajes es el que representa aquí el barrio? Yo este, mira, es el coñón también todo. ¿Qué te representa a ti como cholo en vestimenta? En vestimenta, mira, yo lo que represento principalmente es nuestra forma de ser en cuanto a lo que... Somos excéntricos, ¿me entiendes? Ok, ok. Nosotros, nosotros representamos eso, un modo de vida excéntrico, un modo de vida loco, un modo de vida exaltado, excitado, resaltado, ¿me entiendes? Nosotros por eso somos sureños 13, nosotros por eso representamos barrio y donde quiera nos paramos y portamos nuestra ropa. ¿A ti qué es lo que me estás representando? No, pues yo represento lo que es México, represento Nesa, Coyotes Abrientos, ¿no? El amor a la cultura, el amor a nuestras raíces, este, la vestimenta pues es un uniforme, ¿no? Del barrio a la línea, ¿no? Andar, este, pues, pulcros y con este estilo de vestir, ¿no? No es así que, no es como las tontas, es que esto significa... No, nada significa nada. Ya es tu ropa y ya, es tu estilo de vestirte. O sea, si me pongo los lentes hacia atrás... No, esas son pendejadas, ¿no? La neta. ¿Ustedes en qué creen? ¿Tienen algún monumento religioso? ¿En qué creen? Pues eso es así como muy personal, yo así, yo literalmente creo en la dualidad tal cual los mexicas, como su cosmovisión, vida y muerte, únicamente en eso creo. Sale a jugar, no quedes de brazos cruzados, esa actitud de mierda no te hace más real, tal cual, no hay dual, no me hables de swag, si no quieres que llenes tus máquinas de tag, trata de avanzar, hazlo sin estimulante, agregaste una falseta a tu bipolaridad. Yo, mira, en el movimiento Coyotes Hambrientos, soy de los iniciadores junto con el Chiquis, el Pit, somos tres iniciadores, que traemos esta idea principalmente para juntar a la pandilla, sacar el talento del barrio, no nada más en la música, en lo que es el arte de la piel, lo que es el tatuaje, lo que es el dibujo, lo que es la fotografía, lo que es el video, lo que es el muralismo, lo que son las bicicletas, lo que son los carros, artesanías, hay infinidad de cosas que la raza hace. Lo que representa para mí, en mi barrio, es el Sur 13, porque somos sureños, somos 13, lo que es la Sur 13 se representa en todos lados, se representa aquí, en México, en China, en Estados Unidos, en Brasil y en todos lados está el Sur 13. ¿Tienen gente que lo represente dentro de las cárceles? Pues en las cárceles hay gente, hay gente que pues está por vida, ¿verdad? Hay gente de aquí de mi barrio que está ahí por vida, pero pues nos siguen representando en la cárcel, pues también hay sureños. Pues ahora estamos con el club de Lowrider, ¿cuánto se le invierte a una bici? Pues, aparte de un chingo de corazón y amor, la neta, yo empecé como con 3 mil barros, con una baica sencillita, y como la fui customizando, haciéndole piezas, comprando piezas que son, hace en el gabacho, hechas por nosotros, hasta ahorita llevo como 14 mil barros en mi baica, en esta roja. ¿Qué es lo que más representa a tu biker? Pues yo a mi biker le di el sabor del 2 de octubre, que es lo que defiende a Tlatelolco, ya que fue algo que afectó mucho a nuestra gente, a lo que es México. Por ejemplo, tu bici, ¿qué pieza es la más cara? El cuadro, y la pintura, lo que viene siendo esto, conocido como el marco. Pues yo llevo 3 años que lo empecé a, bueno, que lo armé en triciclo, aproximadamente llevo unos, pero sí tiene un valor más o menos entre unos 13 mil, 14 mil pesos. ¿Qué ha sido lo más costoso que le ha, le ha... Pues, el cromo, que ahorita ya está todo deteriorado, de hecho ya hay piezas pintadas, pero el cromo es el que ha salido más caro. Además, el cuadro, la base, pues la verdad, me salieron unas oportunidades y las he agarrado baratas. El cuadro es un original, swing, es cari, es un poco caro. ¿Qué es tu biker? ¿Cuánto tiempo llevas armándolo? No, yo me tardé aproximadamente en armarla un año. ¿Un año? Un año, sí. Y, pues, porque estoy yendo pieza por pieza y, sí, en antes, así. ¿Qué es lo más costoso que te ha, que te ha salido? Pues los rines. ¿Los rines? Sí, los rines, cuando un rey de... ¿Cuánto le has invertido? No, aproximadamente como unos 12 mil, 13 mil pesos más. Ok. ¿Alguna pieza que te digas? ¿Esta es la chula? La plaquita, la chula, es más alta. Pues estamos con el famosísimo Pits. Tuve aquí. ¿Tú pintaste este mural? Sí, gané, yo. ¿En qué representa tu mural? El mural, pues, es cultura más que nada. Bueno, empezamos por este lado, que es lo prehispánico. Empezamos por lo prehispánico, que es, por ejemplo, de donde se inició en el Zahualcóyotl. Esto es lo que es el... la cultura de esa época, ¿no? Y ahora sí que tenemos lo que es el Biclantecutlín, Quetzalcóatl, y una pirámide, la pirámide de Chichen Itza. Y, pues, más adelante de eso, eso ahora sí que representa lo que era lo prehispánico. Y de ahí nos vinimos hasta 1810. Y, este, hasta 1910, perdón, perdón, 1910, donde ya estamos ahora sí que en la revolución y todo eso. Entonces, por eso pinté lo que era la locomotora. ¿Ella, por ejemplo, ella quién es? Ella solamente es como que la charra. Así que es como que la más entre... Es como que ahora sí que es parte de ahí. Ahora sí que es... O sea, ¿no es como algún exnovio? No, 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 no. No, simplemente como que teníamos que poner una charrita ahí y que representara así que la... con el sombrero, los nopales y lo que parece que es lo del escudo de la bandera nacional. Es como para que ahí fuera el fin de lo de la revolución. Ok, ok, ok. Y aquí es donde termina ella, empieza la industrialización. Y los cuarentas, los cuarentas. Este es un, este, Chevy de 1940. Esa es una bomba que le decían. Y, este, y de ahí, pues, de ahí partimos a lo que sigue. De ahí partimos a lo que fue en el 86, la construcción del estadio Nesa, porque me representé más en Nesa, donde estamos. Ah, también aquí se me olvidó mi chico, donde comenzó el Pemex, con la industrialización, donde hubo la expropiación petrolera y todo eso. Este, los noventas, pues, fue cuando construyeron el... el bordo, el reclusorio de Bordo Nesa. Y, pues, lo puse ahí porque es algo muy, muy fundamental. No porque sea uno orgulloso de eso, no. Porque simplemente está ahí y no puedes... El representativo. No puedes dejarlo pasar. O sea, hasta... Pues, es el helicóptero, el coyote, ¿no? Sí, exactamente, el coyote, la ciudad Nesa, el coyote. ¿Qué significa eso? Que tiene un sombrero. Ah, eso es por lo de la pandemia, hermano. Ahora sí. Sí, ahora sí que... Como eso ya es... Eso sería lo del tiempo presente, ¿no? Ajá. Puse ahí, este... Una cara antigas con un sombrero de charro. Carnal, cuéntame otra vez acerca del proyecto que tú tienes. Mira, Coyotes Hambrientos hace una gran invitación A todos los camaradas, a todos los compas, a todas las jainas, a todos los vatos de barrio A que vengan a participar aquí con sus proyectos, con su arte, con su artesanía Con su talento que tengan para cantar, para hacer dibujos, para hacer murales, para hacer ropa La gente tiene muchas ideas, mira, ustedes tienen aquí la puerta abierta para venir a trabajar Estamos en la Casa de la Cultura, aquí en la Colonia Las Vírgenes, ya se la saben, Coyotes Hambrientos 57 Hoy te estamos viendo con el canal de Smiley y otro canalito aquí en Magic La oportunidad de ir a llegar a la Casa de la Cultura y poner un tianguis cultural Entonces les hacen invitación cordial a todos los que tengan un arte, algún talento escondido O que lo han dejado ahí nada más parado, sácalo, sácalo, úsalo Porque aquí no vinimos a perder el tiempo, carnal, esto se vino a rescatar Venimos a rescatar la cultura, carnal Somos del cholismo, sí, pero venimos a rescatar la cultura, carnal Más que nada la cultura Es Agualcoyo representando, carnal, Los Coyotes Hambrientos 57 Aquí estamos, toda la banda Pues amigos, espero que te haya gustado este video Si fue así, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal Sígueme en todas sus redes sociales Síguenos en todas sus redes sociales también Nos vemos en un próximo video Chao Para todos los Coyotes Hambrientos en esa calle 7 Frontera limita la tierra, Iscali, la Perla, Texcoco y el Sol Trazado el camino de locos, padilleros, Coyotes, Hambrientos, sureños, paisanos, mexicanos Es lo que representamos, barrios, barrios formados Estamos, cogemos, fumamos, chupamos Para que sepas, bloqueamos, no jugamos En las calles que nos paseamos y comenzamos Maravillas, Estado, Virgenes, Villada, la Metropolitana, Neza, López, Juana, Papi, Plancha Hoy me salí de la rutina donde voy Vámonos de rumba hasta que salga el sol No es nada planeado pero que sea hoy Si no puedes venir tú y yo voy Me salí de la rutina donde voy Vámonos de rumba hasta que salga el sol No es nada planeado pero que sea hoy Si no puedes venir tú y yo voy